Buenas noches, ¿cómo están? Realmente estamos muy felices porque conocemos el testimonio de Tania y de Diego que realmente pasaron cosas tan difíciles pero quisieron, solamente eso quisieron preservar su familia y tomaron decisiones nada de otro mundo es cuestión de querer y de creer y yo creo que si hoy están todos acá por más que haya alguna pareja súper peleada si está acá es porque está queriendo todavía apostar por tu matrimonio y por tu familia sin duda alguna así que está en tus manos que eso ocurra en el transcurso de estas horas entre hoy y mañana en el cual vamos a tener todas estas charlas para edificar nuestra familia y nuestro hogar Buenas noches a todos que Dios les bendiga bueno, nos toca hablar de un tema que realmente es un arte misterioso que es la comunicación, ¿verdad? ¿Y quién no puede decir que la comunicación es parte o complemento para tener esa felicidad que tanto queremos tener en el matrimonio? Quizás en el principio como estaba cantando hace rato la música las maripositas parecen ser las señales principales que con ella me tengo que casar o con él me tengo que casar pero después con los años nos damos cuenta que esa fusión de comunicación de alma de espíritu de intereses de ideas de cosmovisión de la vida es lo que realmente nos va uniendo cada vez más y va haciendo que nos parezcamos y algunos dicen que llegado a cierto tiempo dicen hablan igualito los dos hasta parecen hermanos ¿verdad? ya le habrán dicho quizás algunos acá ¿verdad? hay personas que me dicen vos no vayas a criticarle a tu marido porque vos te convertiste igualito como tu marido sos un agüero más y bueno yo me tengo que callar porque realmente yo veía eso también en mi papá y mi mamá pero bueno el misterio de que ya no son dos sino uno vas a darme yo le agradezco a Dios que nadie me dice sos Medina más ¿verdad? menos mal que se volcó hacia el lado bueno la situación pero tus hijos son Medina así que no hay familia perfecta bueno vamos a dividir la charla en dos partes uno primero mi esposa va a hablar ella tiene una forma que va a encarar esto comunicación íntima es la charla y luego me va a entregar a mí el micrófono para redondear la idea quiero alentarles con esto a mí no me es fácil la comunicación así nomás le digo y si a alguien le es fácil en este lugar la comunicación y dice yo me comunico con mi esposa con mi marido fluimos hablamos largo tendido nunca tenemos problemas siempre interpreta exactamente lo que yo le quiero decir y viceversa se armó para esas parejas si lo hubiera ahí afuera unas ¿cómo se dice? un fondo ¿verdad? donde quisiéramos mi esposa y yo quitando una foto con ustedes quisiéramos y poner en mi sala en mi oficina porque encontramos gente químicamente pura que realmente han logrado la plenitud del carácter de Cristo pero los demás mortales incluyenme a mí no se desanime no sos el único con problemas de comunicación no sos el único que dice una cosa y te entiende otra porque ya hace muchos muchos años algún por ahí especialista dijo las mujeres los hombres son de Marta y las mujeres son de Venus aquel famoso webseller que hablaba de la dificilísima comunicación entre el hombre y la mujer vos le decís algo a tu esposa te entiende cualquier cosa vos le preguntás algo a mi esposa yo por ejemplo le cuento algo y ya me bajo yo le digo a mi esposa ¿cuánto tiempo vas a tardar en tal área o en tal lugar? y mira la charla no es fácil con fulana y tal y yo creo que después de que tengamos que hacer algunas cosas tengo también que irme porque vos sacas el tránsito la pregunta era tan sencilla ¿cuánto vas a tardar para volver una hora media hora ¿entiendes? adelante ¿entiendes? pero no sé esos audios de cuatro minutos ¿verdad? donde vos tenés que poner por tres y a veces tirando más ¿verdad? así me ha escuchado vos mi amor bueno aún no te puedo escuchar nunca con velocidad eso sería eso porque ya es normal yo ya lo volvo por tres ya pero ese que le escuchas lo mismo veinte treinta segundos si tenés un carácter como el de Cristo y después adelantar los últimos treinta segundos para que te diga lo que te tenía que decir en treinta segundos no es fácil gente bueno ahora le dejo a mi esposa la difícil tarea de instruccionarme en esta área gracias por la introducción pastor gracias que me tengo que bajar un minuto más no peleamos le dije a Pepe ¿para qué no vas a echarla? preparate la atmósfera quítense ya el micrófono al pastor que ya se bajó del púlpito gente linda es mejor reír que llorar porque realmente es un desafío muy grande así como lo dijo mi esposo es un desafío para toda la vida yo quiero ser feliz en mi matrimonio persisto y estoy acá como ustedes también peleando la buena batalla de la fe inspirada en la palabra de Dios tomando la fuerza y la sabiduría de Dios porque no se trata de una supervivencia en la relación por lo menos eso no es lo que yo quiero para mi vida y me imagino que tampoco ustedes ¿verdad? queremos ser felices porque ya bastante la vida te presentan muchos tropiezos tenemos problemas no solamente a nivel familiar de donde venimos tenemos vamos a tener problemas con nuestros hijos porque ellos también son cada uno un mundo diferente desarrollos etapas diferentes tantos desafíos que tenemos nosotros como padres o como pareja la administración de nuestros bienes la proyección a futuro cuántas cosas construimos juntos y debemos de tener una comunicación eficaz para poder lograr ese objetivo yo quiero primeramente voy a hablarles de puntos más técnicos con relación a la comunicación efectiva la comunicación asertiva ¿qué es ser asertivo? ser asertivo es una persona que sabe comunicarse de manera efectiva eficaz objetiva firme es claro en sus ideas y es correcto eso es ser asertivo en la comunicación pero yo quisiera también dar una introducción de un verso bíblico que de hecho es un capítulo muy técnico porque es un consejo del apóstol Pablo respecto al don de lengua dentro de la iglesia la iglesia se llama Corinto el libro también se llama Corintios el capítulo 14 y en ese libro en esa parte la iglesia sufría un desorden pero de muchos aspectos había desorden no solamente en cuanto al ministerio a cómo servir en la casa de Dios sino que había muchos problemas familiares humanos de relacionamiento humano competencia disensiones divisiones críticas chismerío y el apóstol Pablo en todo el libro da muchas correcciones a la iglesia como diciéndoles nosotros los hijos de Dios debemos de proceder de esta manera nuestra conducta debe ser de esta manera nuestra comunicación debe ser de esta manera yo que creo firmemente en la creación divina de Dios sobre el ser humano y esa imagen de él que él plasmó en nosotros él nos dio la capacidad de comunicarnos como él se comunica con nosotros de hecho para nosotros los creyentes nuestra referencia principal en todas las áreas de la vida porque la Biblia es así de diversa de multifaceta toca toda toda el área de las personas y nos educa nos da herramienta para encontrar la verdadera felicidad y nosotros que vivimos en pareja como matrimonios sabemos verá que parte de la felicidad es tener paz en el matrimonio verá que forma parte es un elemento bien pesado en la balanza de la felicidad la tranquilidad de estar bien con tu pareja bueno llega el capítulo 14 y el apóstol Pablo comienza a hablar de un don dentro de la iglesia que era el don de lenguas que es un idioma espiritual y sobrenatural pero él da una referencia una indicación técnica con respecto a qué van a hacer ustedes con el don de lengua y él dice lo siguiente desde el capítulo 14 verso 7 dice ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara si no dieran distinción de voces cómo se sabría lo que se toca en la flauta o con la cítara él está diciendo aun cuando un instrumento musical está tocando una melodía y conjugan todos los sonidos las notas está dando un mensaje esa conjunción de notas produce una música alegre y tú tus sentidos tu cerebro recibe el mensaje musical que es alegría o tristeza o melancolía o sino de suspenso él está diciendo aún las cosas inanimadas vos no ves la música la melodía pero la oís y la sentís y te da un mensaje a tu cerebro que lo interpretás y contagia ese mensaje a tu estado de ánimo entonces él dice y si la trompeta diera sonido incierto quien se preparará para la batalla porque cuando había guerra el trompetista salía en el pueblo con un solo tipo de sonido y ese sonido todos los que eran guerreros al escuchar sabía que se le estaba convocando a la guerra no había un discurso no había alguien que salía a las calles a gritar a decir el rey les convoca no era saber interpretar el sonido la melodía entonces él dice si no se saben si no saben interpretar entender lo que la melodía está queriendo comunicar quien se va a preparar para la batalla así también vosotros si por la si por la lengua no dierais palabra bien comprensible como se entenderá lo que dices decís porque hablaréis al aire tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carecen de significado pero si yo ignoro el valor de las palabras digan conmigo el valor de las palabras si yo ignoro el poder el valor el impacto el peso y la trascendencia de las palabras dice seré como extranjero para el que me habla si yo no sé comprenderlo vamos a estar entre dos personas mirándonos cara a cara como extranjeros no entiendo tu idioma y el que habla será como extranjero para mí así también vosotros pues que anheláis dones espirituales procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia aunque aquí se está refiriendo y se está dando una instrucción con respecto a la administración de un don sobrenatural espiritual pone como ejemplo lo humano la comunicación humana entonces podemos llegar a la conclusión que la comunicación humana tiene sus propias técnicas para que sean comprensibles tiene su propio orden para que yo para que el emisor pueda recepcionar lo que el mensaje quiere decir el mensajero quiere decir quiero decirles que la comunicación asertiva es bíblica la biblia nos está volviendo a enseñar desde un principio lo que hoy la psicología o las ciencias están confirmando hoy nosotros vamos a hablar de términos como en el mundo de la ciencia se le llama a una eficacia en la comunicación pero en realidad si estudiamos la biblia en la biblia es hablar con carácter cristiano eso es lo que la biblia dice en relación a lo que es comunicación asertiva la comunicación asertiva es encarar las diferencias con tu pareja o mal entendidos con la seria intención yo tengo ahí una intención está implicada la voluntad de la persona yo tengo que querer yo me voy a comunicar porque yo tengo la voluntad de resolver no de pelear no de denunciar no de humillar no de maltratar mi intención es buscar una solución a través de una expresión que conjuga todos los elementos del lenguaje inteligente y estaba hablando con Emilio y le dije mira Emilio muchas veces la biblia de hecho nos enseña en toda la palabra cómo debe comunicarse el creyente que debemos ser respetuosos que tenemos que lograr una buena comunicación saludable sin ofensas con respeto pero el punto es cómo cómo lo logro cómo lo hago y ustedes tienen que saber que el lenguaje es un es una herramienta es un don intínseco que Dios nos manda así al ser humano o sea vos no no los niños en algún momento naturalmente pasan por un proceso que van primero van por un periodo donde ellos babean y dicen va 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 y dicen palabrita y hasta que dicen su primera palabra después hablan mal pero van desarrollando es algo natural no es necesario provocar porque el ser humano nace con el talento de la comunicación ahora se sabe que los elementos básicos de la comunicación es un emisor y un receptor el emisor tiene un mensaje que comunicar al receptor y tiene un canal para para enviar ese mensaje ya sea eso por un celular por un mensaje de audio en el whatsapp o cara a cara pero hay un mensaje y luego la persona responde el emisor el receptor perdón debe de responder eso es lo básico todo el mundo sabe le estoy diciendo un ABC para ustedes ahora es la información que transmitimos que es esa comunicación efectiva transmitimos a través del lenguaje corporal no es solamente ese lenguaje auditivo no solamente ese lenguaje verbal porque cada músculo de nuestro cuerpo si desde la cabeza el rostro la posición de tus hombros tus brazos tus piernas todo 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 está siendo utilizado por el cerebro para poder emitir esa comunicación no es solamente lo verbal ahora que necesito cuáles son también esos elementos de la comunicación es la apariencia personal que nos puede engañar muchas veces pero otro punto quiero ir más a lo voy a pasar rápido porque esto es bien técnico el paralenguaje que engloba el ritmo el acento de tu voz fíjense el volumen la entonación la risa un bostezo que alguien te esté diciendo algo muy importante para esa persona y vos comenzás a bostezar y das un mensaje parece que no estás interesado en mí y en vez de mirarlo hacer contacto físico vos estás mirando el celular eso comunica las pausas un gruñido las muecas que una persona puede hacer todo eso son elementos que complementan y que definen una comunicación eficaz no 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 yo no le estoy diciendo acá que nosotros vamos a tener que ser románticos y tenemos que cuidar la hipersensibilidad de nuestros emisiones no nosotros queremos tener una mejor comunicación porque yo quiero ser la mejor amiga de mi marido y que para él sea tan agradable hablar conmigo que le llene nuestro estilo de comunicación porque quiero tener una comunicación eficaz con mi esposo porque quiero ser la primera en recibir las noticias más importantes que él recibe quiero ser la primera en saber sus luchas sus decepciones también hay un lenguaje de quinésica que tiene que ver el tacto como yo le toco a una persona cuando estoy hablando cuando una persona te agarra fuerte te habla y te agarra fuerte del brazo ¿qué te está diciendo? no te está hablando solo con la palabra la violencia de sus palabras lo está expresando mismo de manera táctil están los gestos corporales que son los gestos que se hacen con el cuerpo todo esto es comunicación gente hay comunicación un comportamiento una comunicación corporal adaptativa se le dice porque de repente nos arrascamos comenzamos a toser damos pequeños golpecitos y decimos que pesado mensaje los simbólicos que son gestos que se hacen con un fin concreto como saludar como decir así en el tránsito ya saben ya que hacemos ¿verdad? bueno ese se llama simbólico la gente lee la gente entiende las conversacionales que son los gestos que acompañan al habla mover la mano rítmicamente enfatizarlo o cuando alguien te reta y te hace esto ay no sé ustedes pero a mí no me gusta que alguien me hable me rete y me apunte amiga vos escuchaste vos eso humilla son lenguajes que traspasa a la capacidad de vocabularios está reforzando el significado profundo emocional de la persona los gestos faciales que ustedes ya saben muy bien de qué se trata ¿verdad? el contacto visual que expresa muchísimo expresa seguridad o también intimidación produce esa seguridad o produce temor a veces entre las parejas una mirada basta no es necesario mil palabras para decir para enviar un mensaje ahora también tenemos de la postura cada posición corporal constituye una comunicación que no es verbal pero está expresando la postura por lo menos nosotros de repente con nuestros hijos que hacemos devocionales con mi marido y estamos y ellos empiezan ponete bien no te sientes así sentate bien respetá tu postura está faltando el respeto de donde vos estás en este lugar en la iglesia le decimos a nuestros hijos así no se sienta en la iglesia así no te vas a sentar delante en la casa del Señor es un mensaje después la ápica áptica el estudio de la comunicación mediante el tacto eso también y hay algo muy singular con respecto o llamativo respecto a este a este tipo de comunicación es aquí donde entran las caricias el chocar los cinco tocar un hombro a alguien que para avisarle algo y está estrechamente relacionado con la kinésica que ya hemos mencionado los niños y es ahí donde yo quiero que ustedes presten atención los niños interpretan perfectamente este lenguaje cuando son bebés aún no tienen vocabulario aún no tienen palabras están aprendiendo pero cuando ven el seño fruncido de papá y cuando ven que papá agarra una zapatilla o una varita o la mamá hace esto el niño lee la expresión facial y corporal del padre y aunque no entienda la palabra entiende el tono de voz con el cual se le está retando esa lectura hace que el niño pueda quedar traumado o fortalecido en sus emociones ¿por qué? porque también cuando están siendo acariciados de manera abusiva sexualmente los niños saben lo sienten tienen una lectura de que esa caricia no estuvo bien luego cuando tienen 30 40 años dice yo tenía 5 años cuando mi abuelito me tocó y él me decía te voy a mimar pero no era caricias de bien los niños pueden entender el lenguaje pero voy ahora voy a salir de lo técnico y voy a la comunicación bíblica que es asertiva asertiva en la comunicación ser asertivo no significa ser romántico sino ser inteligente en la capacidad de expresar un pensamiento un disgusto o desacuerdo se requiere de mecanismos lingüísticos que se aprenden y se aprende practicando es un ejercicio consciente y tomando cada situación de debate o desacuerdo con tu pareja como una oportunidad para entrenar todos esos elementos que tenemos de manera inherente dentro de nosotros para tener una comunicación en una primera etapa debes ser bien consciente y pensar hasta hasta que se convierta en el esquema mental de tu comunicación de tal manera que ese esquema de comunicación se incorpore tanto dentro tuyo pero claro que va a tomar tiempo y claro que vas a tener que ejercitar y claro por supuesto que vas a tener que en paralelo ejercitar el carácter emocional cristiano el poder de una comunicación asertiva hay muchos versículos bíblicos en la Biblia pero recordé este verso que se encuentra en la historia de Génesis capítulo 11 cuando el hombre un hombre llamado Niro decidió levantar una torre llamada Babel y en ese tiempo todos los hombres todos los seres humanos hablaban un solo idioma entonces dice que ellos tenían entonces dicen Génesis 11 en el 1 entonces toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras más adelante cuando Dios observa lo que ellos estaban creando porque uno puede decir que estaba mal si querían hacer una ciudad querían hacer un edificio gigante en que estaba mal por eso es importante leer la palabra y entender lo que estaba haciendo Niro era algo que iba totalmente en contra del mandamiento de Dios de dispersarse por todos lados y multiplicarse pero él quería tener un gobierno unitario donde él iba a ser el único que gobernaba y señoreaba sobre toda la raza humana él quería tener fue el primer osado en querer tener un gobierno unitario tenían una misma lengua tenían un mismo sistema financiero tenían una misma religión adoraban a dioses ajenos entonces desde el 6 dice y dijo Dios he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir hablan lo mismo se han puesto de acuerdo tienen una misma idea y al ponerse de acuerdo por eso puse el título el poder de una comunicación asertiva aunque las motivaciones y los objetivos eran equivocados ellos encontraron una clave que hizo que Dios por segunda vez en la Biblia se manifieste como la Trinidad que desciende a la tierra a intervenir en un evento en la tierra entonces dice ahora pues descendamos está en plural Dios hablando en plural como cuando dijo en Génesis hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza entonces dice Dios Padre Hijo Espíritu Santo descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra estoy poniendo un ejemplo no positivo pero quiero que de este ejemplo no positivo nosotros aprendamos lo serio lo poderoso que es el poder de ponernos de acuerdo en nuestra comunicación Dios dijo nadie les va a atajar cuando una pareja cuando una familia y cuando una nación obviamente cosa que nunca hemos visto hasta hoy pero vamos a empezar por la pareja de a dos si ustedes se ponen de acuerdo gente en todos los aspectos vamos vamos a discutir nuestras diferencias y vamos a tratar de encontrar un equilibrio de tal manera que podamos conseguir el éxito para nuestra familia vamos a hablar de lo financiero vamos a hablar de lo sexual vamos a hablar de la educación de la crianza de la disciplina de nuestros hijos vamos a ponernos de acuerdo y dice la palabra nadie les va a poder detener a ustedes en el progreso en la prosperidad es una estrategia que estamos estudiando bíblicamente donde si Dios no hubiese intervenido eso no iba a parar Dios tuvo que intervenir ahora todos tenían una lengua y una sola idea y un solo pensamiento y un solo plan el lenguaje eficaz une y potencia los proyectos humanos pero ¿qué pasa? tenemos un plan trazamos una hoja de ruta nos proponemos decimos mañana voy a hablar me voy a poner de acuerdo pero de repente cuando tenemos que solucionar algún tema de deuda financiera empezamos a hablar no nos ponemos de acuerdo y las emociones emergen con fuerza y boicotean la eficacia de mi comunicación la comunicación asertiva es hablar sin que tus emociones controle y desvíe la objetividad de lo que tenés que comunicar y ese es el gran problema nuestras emociones porque podemos copiar tomar nota y tener todo un esquema y podemos decir tengo acá anotado el paso 1 paso 2 paso 3 pero se levanta tus emociones y echamos todo a perder dice la biblia en Efesios 4 29 en relación a la comunicación asertiva justamente para que vean que la asertividad es bíblica dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación mis palabras tienen que edificar uno de mis objetivos de mi comunicación con mi pareja es edificarle que le decimos a nuestra pareja para edificarle le decimos gracias mi amor por todo el esfuerzo que haces te levantas todos los días te vas a trabajar y traes el pan de cada día pagas nuestras cuentas me doy cuenta que te cansas aprecio valoro lo que estás haciendo le edificamos emocionalmente a nuestras parejas por el esfuerzo que ellos invierten por el éxito de nuestra familia a fin de dar dice gracias a los oyentes a fin de que la persona tu pareja que oye tu palabra edificante dice tiene gracia contigo ¿saben qué significa tiene gracia? dice te voy a hacer todos los favores que quiero pedime lo que quieras y a veces nosotros no nos damos cuenta que no no es la intimidación no es la amenaza no son los plagueos no es la insistencia es apenas una comunicación asertiva dando una palabra de elogio que le construya que le construya a nuestras parejas tenemos que construir tenés que construir la emocionalidad sana de tu esposo o de tu esposa dice la palabra a fin de dar gracia a los oyentes y no contristeis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención fíjense que está hablando de la atmósfera o de la calidad emocional en las relaciones o los vínculos y en medio del consejo de que no salgan de nuestra boca palabras corrompidas eso quiere decir palabras corrompidas palabras que humillen palabras que intimiden palabras manipuladoras eso significa palabras corrompidas en medio de nosotros dice que está el Espíritu Santo que no solamente estás dañando el corazón de tu pareja sino que dice el Espíritu Santo se constricta por nuestra mala comunicación cuando en una familia hay griteríos cuando en una familia o en un matrimonio hay maltrato el Espíritu Santo quiero que sepas está en medio de ustedes y está triste está triste el dice que quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia quizás vos digas bueno yo no deseo maldad a mi a mi familia nunca pero de repente verá la venganza me trató mal viene y le pasó algo a la esposa todo vuelve quítense el enojo antes sed dice benignos unos con otros significa no peligroso benignos significa no peligroso y es increíble que nosotros podemos casarnos derritiéndonos de amor y pasión con mariposas como recién habíamos cantado y estar acá en este altar cuántas veces nosotros en este altar recibimos y estuvimos en el matrimonio de parejas y después de unos años en la consejería la persona diciendo no le soporto le odio que nos pasó que pasó cual fue el error evaluemos seamos inteligentes porque la gente no es desechable porque vos no sos desechable pero tu pareja tampoco no es desechable así que vale la pena aprender por la palabra de Dios cuál es la manera correcta de comunicarme con mi pareja dice sean perdonadores unos con otros como Dios también les perdonó a ustedes o sea que para tener una comunicación asertiva bíblica hay que ser como Jesús como Dios emocionalmente las estrategias para controlar nuestras emociones de manera inteligente uno escoge tus pensamientos y enfócate en valorar tu paz Filipenses 4 7 dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús guarda tu pensamiento guarda segundo perdona antes que la situación se agrave en tu corazón y la tristeza y la ira te convierte te convierta en un Caín ustedes saben Caín se puso mal con su hermano se enojó con el hermano pero la Biblia dice que Dios antes que él cometa el crimen de matar a su hermano dice que le dijo Caín ¿por qué estás tan triste y enojado? tal y cual el proceso emocional en cualquier pelea matrimonial vamos a traer el ejemplo de una pelea de hermanos de un vínculo de hermanos a un vínculo matrimonial primero nos ponemos tristes porque decimos que decepción y las peleas debemos gente quiero hacer un paréntesis nosotros debemos evitar tenemos que pelear valga esa palabra para evitar las peleas en la casa tenemos que pelear con qué tenés que pelear contigo egoísmo tenés que pelear con tu egoísmo con tu ira con todo lo que vos sabés que peleas y que yo peleo esa es la única manera de ganar y mantener la paz en nuestro matrimonio en nuestra casa esto es algo práctico y Dios le dijo a Caín Caín yo veo tristeza y enojo en tu corazón y él no quiso arreglar en ese momento Dios le dio la oportunidad cuando aún la tristeza era solo tristeza y la ira era solo ira pero como él no quiso resolver la situación y no perdonó y no confesó su pecado no resolvió la condición de su corazón que pasó la tristeza y el enojo le convirtió en un asesino y uno dice bueno pastora la verdad que no planeo el asesinato de mi esposa o de mi esposo pero hay gente que asesina con las palabras hay gente que asesina con el desprecio hay gente que asesina con la amargura del ambiente porque yo he escuchado hombres e incluso mujeres que dicen lo peor para mí es cuando termina la hora del trabajo y tengo que llegar a mi casa porque mi casa es un infierno y en realidad es fruto de la falta de perdón del resentimiento y la palabra dice vestidos pues como escogidos de Dios el escogido de Dios es el hijo de Dios el Señor te escogió de entre los pecadores los escogidos son pecadores escogidos de entre los pecadores llamados a ser santos santos significa apartados Dios te escogió para estar apartado para ser amado de entrañable misericordia de venidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportando unos a otros y perdonando unos a otros sin si alguno tuviera queja contra otro sanar rápido la queja no vivas bajo la queja y la amargura y los chismes en contra de tu propia pareja no hagas bromas de tu propia desgracia matrimonial de la manera que Cristo perdono así también haganlo ustedes y así ustedes van a tener dice ese vínculo perfecto que es el amor de Dios en ustedes y ustedes van a tener un corazón sano ustedes fueron llamados hacer un solo cuerpo eso significa hacer uno ya no serán dos ahora van a ser uno y vayan a ser agradecidos el tercero uno de los más grandes aliados de la comunicación asertiva es el silencio si el silencio no solo cuando el otro está expresando su idea porque yo debo aprender a respetar el turno de la persona y permitir que la persona termine la idea que te quiere expresar sino también cuando no tenemos nada que decir si no tenés nada que decir no digas cualquier cosa porque podés embarrar más la situación entonces pónganse de acuerdo y díganse saben que sabes que yo ahora realmente no tengo nada que decir dame un tiempo a pensar que te puedo responder que te puedo decir y dale a esa persona un tiempo para que pueda reflexionar fíjense lo que dice este salmo me toca dice en el salmo 4 4 temblad y no pequéis meditad en vuestros corazones estando en vuestra cama y callad y luego dice shela que es una expresión que se utiliza en los cánticos entre un párrafo y otro que significa momento de silencio y de reflexión vos tenés que tener tiempos de shela de silencio y pensar qué palabras vas a soltar en tus conversaciones con tu esposo o tu esposa porque la palabra pesa mucho la comunicación asertiva se da cuando escucho sin prejuicio escucho con empatía estoy concentrado prestando atención gente tenemos que quitar ese hábito de tener el teléfono o cualquier otro objeto que desvíe nuestra atención delante de nuestro comunicador dice estar calmado y transmitir confianza la intimidación inhibe hablar inhibe a la persona no te va a decir todo lo que ella quiere decir ¿por qué? porque la intimidación inspira temor y una persona no se abre cuando tiene temor ahora controla tu tono de voz que es nuestra herramienta para transmitir nuestras emociones si tenemos que aprender a controlar nuestro tono de voz porque tu tono de voz repito es la herramienta que transmite la emoción de tus ideas tenemos que hablar desde el yo voy a poner un ejemplo Emilio vos a mí me molesta que siempre sos vos el que escoger las películas Emilio me molesta que siempre se tiene que apagar la luz cuando yo quiero empezar a leer un libro y vos luego no me das mi espacio y esta pieza también es mía Emilio me está hablando hola hola no 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 anda desde el yo es Emilio esta noche me gustaría escoger una película vos sabes que vi un trailer y quiero ver esa película dame la oportunidad reconoce que te estoy enseñando muchas cosas esta noche yo tengo que aprender a respetar las ideas y los sentimientos de mi pareja que no piensa igual que yo porque tiene otra formación porque tiene otra historia porque tiene otro temperamento porque viene con otro bagaje de vida que yo tengo que respetar que no que no quiere lo mismo que yo si no quiere no es su gusto el respeto es fundamental dentro de una comunicación asertiva y si la persona decide tu pareja decide algo diferente a vos y no es relevante no afecta la relación su elección déjale ser libre déjale a tu pareja ser quien es porque si no vas a tener a tu lado un desconocido una desconocida y es a través de sus elecciones es a través de sus gustos que vos vas a conocer a tu pareja quien es verdaderamente en una comunicación asertiva todos ganamos gente gana uno individualmente porque es un logro enorme poder conjugar las ideas de dos mundos que es la mente de cada persona independientes fusionarlo para producir mayor unidad y amistad en la pareja ganamos gran satisfacción por haber logrado una comunicación asertiva e inteligente y nos damos cuenta que estamos madurando que estamos creciendo a la imagen de Cristo que ganamos paz en el hogar yo gano una buena comunicación logro una buena comunicación logro paz y quizás unos besitos ganamos más apertura confianza en ser uno mismo y no ser un secreto de persona yo necesito que mi pareja sepa como soy yo y que me deje ser como yo soy ganamos autoridad por nuestro ejemplo en el hogar y saben sobre todo lo que ganamos pastor te invito a que pases ganamos la felicidad que tanto queremos en nuestro matrimonio yo voy a dejar encendido mi micrófono para muchas a lo mejor les parece una ¿cómo se dice esto? cursilería pero créanme que es necesario tomarle la mano a tu pareja mirarle en los ojos y hacerle esta pregunta ¿haces tú bien? ¿verdad? los que se ríen y creen que estamos locos no vinieron al culto ¿haces tú bien? en enojarte tanto está bien esa fue la predica el domingo pasado los que se perdieron pueden verlo en las redes sociales sanó mucho matrimonio impactó vos sabés que hasta remeras se hizo ya hoy me regalaron Patricia Grego me regaló una remera y dice ¿haces tú bien en enojarte tanto? Juan 4 Jonás 4 4 y me vi al shopping con eso bueno hablando en serio y ya no va a ser tan o sea extenso como el de mi esposa que estuvo muy interesante todo lo que nos enseñó yo quiero así un poco apelar de manera práctica nuestro corazón ¿verdad? yo te voy a dar de verdad te voy a decir te pido por favor una tarea que lo lleves de verdad porque lo aprendí en tantos congresos que ya estuve para mí por lo menos un congreso de matrimonio nunca está de más nunca es suficiente si la semana que viene anunciamos otro congreso de matrimonio créanme que va a ser necesario también que vuelvan porque nunca terminamos a aprender a mí me bendijeron mucho los congresos de matrimonio porque hicieron como que era un boxes en mi carrera un momento en el cual yo entraba pensaba me aquietaba me sanaba me purificaba restauraba mi relación con mi esposa si es que hubiera algo que tengamos que restaurar y continuábamos me daban herramientas hasta el siguiente boxes que tal vez era otro congreso o tal vez alguna otra situación entre hoy y mañana no miento digo muy en serio yo voy a hacerlo yo voy a hacerlo me comprometo delante de todos ustedes tocarnos mucho con nuestra pareja abrazarnos tomarle la mano no es broma no es broma vamos a empezar ya tómale la mano escúchenme bien lo que le voy a demostrar que ya mostré una vez a tu pareja lógicamente por ejemplo tómale la mano dale un beso o algo así ahora ah pa pa volvé a hacerlo de vuelta por favor ahora pero un poquito mejor que el anterior ahí está devolverle el beso que te dio muy bien una tercera vez que tal si dale pero así un abrazo ya avanza un poquito más pastor pepi esta es tu oportunidad avanza un poquito no es serio pastor pepi la pelea a él le tocó pelearla y una tercera así un poquito más invasivo ya la abrazo si y respetarle ya bueno lo que se van a dar cuenta es que lo que tienen buena actitud es que del primero que les dije al cuarto ya cambió un poquito el ánimo ya se rieron porque el tocarnos sinceramente bueno es tan básico es libera muchas cuestiones en nuestro cuerpo parece que nos tocamos mucho nos abrazamos los amigos chocan los cinco los niños juegan a la lucha las nenas se dan dos besos tenemos que expresar nuestro amor y decidir mirar lo bueno y de verdad te quiero preguntar quiero que piense algo bueno de tu matrimonio bien claro quiero que le diga a tu pareja ahora nuestro matrimonio o vos lo que tenés bueno es que sos comprensiva sos trabajadora sos romántico algo bueno tiene que haber decirle de verdad te pido que de verdad yo quiero que salga hoy romántico así algo bueno hay que decir decirle por favor decirnos si sos linda sos lindo no sé mentira un poquitito sos churro digo yo nomás yo nomás te estoy diciendo sos comprensivo sos proveedor cosa que una vez mi esposa dijo Emilio es mi pastor dijo y me me tocó eso me comprometió y ya me tuve que portar con ella como me porto con las hermanas hermanas como le va Dios la bendiga si porque con mi esposa que es lo que que es lo que pasó si no le hacía una hermana que habla conmigo me tocó esa palabra escuchamos con el corazón gente o sea con las emociones básico lo que te digo porque vos lo pienses habla más nuestro tono nuestro gesto nuestra actitud que nuestras palabras y si vamos a escuchar bien tenemos que tener un corazón sano sencillo traten de que estos dos días hoy y mañana y lo digo muy en serio yo voy a hacerlo ya le dije después me voy a invitar a mi esposa a hacer algo por ahí algo voy a hacer en estos dos días quiero que decidas cortar con toda situación que hasta este momento hasta esta tarde o hasta ayer estaba interfiriendo en la plenitud de tu matrimonio quiero que tomes el control de la situación que estés pasando hoy quiero que trates de quitar emociones negativas de tu corazón y de tu mente repito acá hay de todo hay gente que está súper enamorada y hay gente que está a punto de divorciarse se dieron su última oportunidad en este congreso hay gente que acá se dijo no le amo ni un poquitito más a mi pareja y te lo digo en serio y hay otros que están bien otros están regular pero quiero que decidas aunque estés re bien quitar las emociones negativas de tu corazón quiero que mire lo que quería alcanzar quiero que te recomiendo ahora más que querer recomendarte estar juntos íntimamente si es posible te lo digo en serio hoy o mañana aunque estés enojado en serio una tarea por ahí se le diría contame a mí y voy a hablar ahí en algún momento le voy a hablar no porque hay gente que hace y pierde pierde ¿sabes por qué? porque si tu esposo te dice oye pasturnio y quiero estar y vos le decís en serio te digo vos le decís ay no estoy no no ¿sabes qué? es una decisión cuando decís es bueno y si dijo pastor no podés decidir lo digo en serio mañana no tengo vergüenza trata de estar con tu esposa o con tu marido con tu pareja íntimamente entre hoy y mañana la intimidad es algo muy fuerte no es mi tema hoy pero quiero decir algo para convencerte en el plano físico le viene un montón de hormonas que nos apegan nos sensibilizan nos hace ser uno en el cuerpo en el sentimiento en lo espiritual hay que cuidar esa área no es poca cosa pero la intimidad sexual es el fin es la cúspide pero todo empieza en la comunicación si no nos comunicamos bien eso denota en argelería que no se concreta y si se concreta es argel es como chupar no sé un caramelo con cáscara si meter esto en tu boca es horrible pero si quitas es algo delicioso ahora yo creo que si estamos acá es porque queremos preservar nuestra relación y ser felices ¿o no? por eso estamos acá decirle que está a tu lado si estoy acá es porque quiero preservar nuestra relación y ser felices yo no les miento que así como si un buen observador hay gente que no se miró estamos en un congreso de terapia quiero que le mire a tu pareja y le diga si estoy acá es evidente que es porque quiero seguir contigo así nomás si no le crees al que te dijo eso creeme a mí ahora escuchamos con los oídos y ¿con qué otro órgano? con los ojos celular televisión no es que leí esto me pasa a mí cualquier otra distracción interrumpe la buena comunicación por ejemplo las veces que lo hemos hecho te admito no estoy acá para sentir las veces que lo hemos hecho muchas cosas pero muchas cosas se arreglaron salir a caminar por ejemplo sin el celular o ir a comer algo sin el celular o decidir charlar frente a frente tomando un tereré en algún lugar agradable como lo hacíamos por lo menos lo que somos de aquella época normalmente en los 80 y principios de los 90 punto estas cosas resuelven innumerables problemas no es complicado no es difícil es solo una cuestión de prioridad y decisión nomás prioridad y decisión nomás ahora ¿hay algún secreto? no dije algo impresionante y nada mi esposa dijo algo bueno si tal vez habrá dicho una o dos cosas que te impactó pero no dijo en otro mundo o sea que las cosas están ahí gente quiero facilitarle la vida no quiero que se compliquen con que es difícil es complicado porque un pastor dijo algo tan cierto y se me reveló justo en tener un congreso de matrimonio en encarnación dijo no hay problema matrimonial le dijo y yo me asusté y yo que entonces y ahora y dijo pues lo que hay es gente con problemas que lleva su problema a una relación y se potencia porque ahora ya son dos y no uno es cierto el matrimonio ¿qué es lo que es el matrimonio? el matrimonio tiene que ser algo o sea yo digo ahora el matrimonio es algo lindo hermoso si vamos a ver como vivir bíblicamente es una es la mejor manera de encarar la vida ¿qué es el matrimonio? es es compañía es proyectos es familia es contención es ayuda es complementación es placer es seguridad todo esto es matrimonio bien concebido y mi madre por ejemplo que es una mujer bastante picante cuando habla yo le voy a decir de la manera más suave posible de repente me tira cosas así de la nada me dice mira mi hijo hay cosas que solamente con tu esposa puedo hacer no con tus amigos ya saben ya lo que me vino en mente así que cuidar porque hay cosas que solamente con ella vas a poder hacer y aparte con ella también puedes hacer lo que haces con tus amigos hablar divertirte reírte tomar algo comer el matrimonio es una bendición yo me mentalizo el matrimonio es una bendición ahora la pregunta es si la comunicación está en el corazón yo te pregunto que anhela tu corazón yo ya prediqué esto esto para mi es una máxima bienaventurados los limpios corazón porque ellos verán a Dios o sea según la Biblia el problema del ser humano donde está en el corazón porque ahí está el pecado dice Jesús porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos la argelería los faltos testimonios la mentira los divorcios las separaciones el odio a la suegra todo sale del corazón eso dice mi versión Jesús situaba el problema del ser humano en el corazón y yo tengo un querido amigo pastor hermano consejero que tiene una linda costumbre y yo también la estoy aplicando de a poco le digo ¿cómo está tu corazón? y guarda un silencio como para que le responda en serio ¿cómo está tu corazón? hermano ¿cómo está tu corazón? amigo ¿cómo está tu pareja? ¿cómo está tu corazón? y lo digo en serio yo estoy bien con mi esposa creo no sé también ¿verdad? y le voy a preguntar eso ¿cómo está? o sea como mi amigo este con quien me veo una o dos veces al mes me dice ¿cómo está tu corazón? no, es para todos los días pero de repente cada semana che mi amor vení ¿cómo está tu corazón? estoy interesado en vos significa eso ¿en serio le digo gente? no, no, no no soy romántico no es típico que Dios te dé esa febría el corazón habla de del compromiso total cuando una persona enamorada se refiere a la persona amada dice mi corazón nos dice mi riñón y mi páncreas ¿verdad? y cuando yo le digo por ejemplo a mi esposa le digo o a mi hijo mi corazón ¿sabes qué le estoy diciendo? vos sos todo de mí porque sobre todo guarda guarda tu corazón porque el mal da la vida y el corazón en el plano físico es el músculo con el cual fluye la sangre y en la sangre está la vida o sea hay un simbolismo que es práctico muy profundo mi corazón tiene todo de mí por eso dice la Biblia en Proverbios 4.23 perdón que si el corazón está involucrado en algo todo está involucrado en algo mis emociones mi intelecto mis valores yo te hago unas preguntas puntuales y después quiero ministrarte quiero orar por vos quiero también hacer y me van a ayudar un poquito a poner un poquito más dentro de un ratón ahora más tenue las luces porque queda un poco intimidad nomás pero yo quiero preguntarte algo preguntas que yo me hago regularmente yo me pregunto ¿qué tipo de matrimonio quiero tener? yo yo tengo tres filtros en primer lugar no soy pastor no hay que poder divorciarme o no me va a casar si era empresario a lo mejor podía hacer y mi negocio siga funcionando en este caso pierdo mi testimonio mi familia pierdo mi ministerio pierdo mi trabajo o sea yo estoy tan desjugado sí o sí porque solo tampoco quiero estar segundo yo tengo un ejemplo mi papá y mi mamá pero a las patadas pero firme junto le dije a mi papá una vez yo porque mi mamá era muy especial una gran señora pero un caractercito cuando me acuerdo de mi papá todo me es fácil gran señora pero yo le dije papá papá vos no te crees separar y dice mamá y mi hijo papá qué sí pero por qué me dice tú no escuchaste lo que pasó recién mi hijo por eso crees que mi papá no te voy a separar de la madre de mi hijo es de mi esposa con quien me casé por iglesia fíjate un poco el peso que tenía por esa generación no mi hijo jamás yo te voy a decir una cosa no te hay que escuchar a la mujer aprendí más que cualquier congreso así nomás hay cosas que Lidia me dice tal cosa tal cosa y de repente me acuerdo de la sabiduría de mi padre y digo voy a dejar pasar más por alto ¿sabe por qué? porque vos y yo hombre y mujer tenemos que escoger nuestra batalla hay gente que y lo hago en serio escojo mi batalla a veces no me sale hay veces que digo que manejo digo no tengo ningún problema quiero uno Lilian de Yamara pero de verdad o sea ¿qué tipo de matrimonio quieres tener? te estoy tirando en una cápsula esto no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo todas tus palabras está grabado te voy a ministrar ¿qué ejemplo quieres darle a tu hijo? fuera de broma ¿qué ejemplo quieres darle a tu hijo? no somos perfectos ahora estoy siendo lo suficientemente humilde eso también cada vez que tengo discusión con mi esposa estoy siendo lo suficientemente dócil estoy dispuesto a sacrificar todo lo que realmente vale la pena por lo que realmente vale la pena ¿qué tipo de persona quiero a mi lado? sinceramente ¿plena o amargada? nadie más dice que una persona amargada feliz yo quiero una mujer feliz a mi lado y para eso tengo que ser maduro tengo que ser humilde tengo que ser dócil tengo que ser realista porque a veces idealizamos el matrimonio porque nos dijeron de chiquititos y fueron felices toda la vida ¿verdad? en Hollywood ¿verdad? pero ni ellos no viven eso ocho matrimonios eso tiene Brad Pitt ¿verdad? pero la vida dice y se perdonaron y se dieron una oportunidad toda la vida dice la vida ¿verdad? porque como nos casamos una persona imperfecta tenemos que estar perdonando toda la hora decirle porque está de tu lado quiero decir diablo te casaste con una persona imperfecta te pido paciencia por favor disculpame por todo lo que te hago pasar ni se miran algunos o pucá esa esposa así yo no voy a estar contigo esta noche yo no te voy a poder salvar esta noche ¿qué tipo de persona quería a tu lado? ahora ¿qué puede cambiar? ¿qué puedo cambiar yo de mí mismo? ¿cuánto vale tu familia? hay gente acá que dice ¿cuánto vale tu familia? yo te voy a decir una cosa si es que estás pensando en el divorcio el 95% me dice dos cosas a los divorciados me dicen los divorciados dos cosas uno admito que no hice todo lo necesario para salvar mi matrimonio algunas cosas pude haber hecho todavía pero decidí y se acabó segundo aunque alguno dice estoy feliz de haberme dejado de esa o de ese la gran mayoría te dice después que pasaron el enojo la ira después de un año dos años cuando su pareja ya tiene otra pareja dice hubiera sido mejor nomás que me quede con él o con ella porque allá afuera no hay casino o no rehace su vida no da gusto me dice un amigo me dice le conocí a cuatro mujeres este año una tenía problemas con su hijo de 22 años otro tenía problemas con su ex marido la otra ella era una mujer llena de maña al final Emilio te voy a decir una cosa amigo él va a saber de quien estoy hablando no te vayas a divorciar nunca nunca aguantas todo nunca te separe cada vez que estoy enamorado con Lidia le llamo me dice no acá afuera no hay nada de esa edad amigo peor hoy en día están todas locas la mujer me dice bueno él es de mi época ¿verdad? y ahí le miro otra vez y le digo bueno yo te pregunto algo en serio ¿verdad? y quiero que que piense esto en serio ¿cuánto vale tu familia para uno? ¿cuánto vale tu familia? de verdad yo escuché a alguien dijo todo y es cierto pero conozco mucha gente y dice todo pero no tiene problemas en separarse ¿cuánto vale tu familia? ¿cuánto vale tu familia? ¿cuál es tu prioridad? ¿cuál es tu prioridad? y el último que es la pregunta lema que yo he quedado de esta noche ¿qué anhela tu corazón? porque lo que anhela tu corazón es lo que va a determinar tus motivaciones y lo que vas a hacer si vos me decís en el fondo ¿querés que te diga la verdad pastor? sí pero la verdad sí yo anhelo dejarme a esta persona entonces tener una motivación equivocada que te va a llevar a un lugar equivocada y la Biblia dice que hay caminos que podrían parecer no recto pero su fin es muerte te digo no hay nada allá afuera voy a hacer una pregunta porque sé que la madre yo mucho no levantar la mano ¿vos te llevas regularmente bien ya hecho o sea bien pasable bien sí cierto estoy bien o me llevo tengo mis problemas pero bien le quiero a mi a mi media naranja ¿quién está en esa situación? cuidarle que a muerte aunque bueno a vos no malo te tiene que gustar pero aunque sea feíto la panza el kipá parece yo lo único que te digo es cuidarle a muerte que no te engañe nadie creyendo que hay otro mejor no historia a no ser que te cases con un marciano que creo que existen al final los reptilianos vale la pena vale la pena ¿sí o no? vale la pena acá Diana y me encantaría que Tania perdón me confundo Diana Tania no no su única esposa es Tania y y acá Diego ellos tienen una historia dura linda gente no es que son que que ese degenerado no no buen tipo muchacho trabajador una excelente señora pero se casaron jóvenes no estaban en Dios muchos problemas es un milagro que ellos tienen acá y yo sé que están felices ustedes vieron que Tania estaba emocionada dijo cosas que sé que son verdad que hace unos años atrás no sé si hubiera dicho se puede si uno quiere quiero alentarte a los que están bien espectacular y les felicito que aún estando bien vengan a un congreso pero me preocupo por aquellos que están de medio para abajo en su corazón y algunos están diciendo la locura de la posibilidad de separarse de esa persona con quien tiene un pacto y posiblemente tiene una familia que no te engañe el sistema el divorcio es un engaño es una mentira si hay predisposición en ustedes dos va a haber salida ahora yo quiero volver a decir de que tareas le deje tocarse mucho decirse palabras lindas íntima esta noche el sueño del pibe querido que grande babá ahora por mi espalda terminar por pastor pepi también por favor que grande hermana tenían que ver la cara más de uno te están mirando así quiero que te pongas en pie por favor quiero que te pongas de frente un poquito intimidadamente y vamos a tomarlo en serio decirle a tu pareja aún los líderes decirle así que nadie escucha así muy en el oído decirle el pastor dijo que tenemos que estar juntos esta noche dale un abrazo lindo un abrazo lindo yo le estoy ayudando a algunos un abrazo lindo lindo tocále la espalda prisionale la espalda prisionale en serio no es broma no es broma no es así como nos toca botón así antes no no ese lindo tocále tocále con delicadez dale un besito así decidan porque esto lo digo muy en serio porque hay muchos que están así decirle vamos a dar una nueva oportunidad y saben que esta palabra me vino en mi mente para alguien específicamente por eso quiero que se miren no sé para quién pero para alguien decirle esto te amo sigamos juntos para sí amén dale un abracito tocále rico les prometo que voy a parar en algún punto pero hay más de uno que me hace un gesto que pastor si vos no intervenís no va a pasar nada sé lo que estoy haciendo decirle a él te quiero mucho se están gestando cosas poderosas esto es muy espiritual gente en serio le digo tómalo algunos de costado le están abrazando mírense ustedes ustedes hablan de novia así de costado quiero que oremos quiero que oremos hay juntos ustedes juntos padre te doy gracias por esta pareja familia no garantiza señor este congreso de que no van a tendrán problemas mañana ni la semana que viene pero yo sé que algo está sellando en sus corazones sé que algo grande se está gestando y yo sé y siento en mi espíritu que por lo menos dos o tres divorcios inminentes en este momento se quiebra se rompe cae por tierra y se empieza a edificar un nuevo tiempo en el nombre de Jesús un nuevo tiempo en el nombre de Jesús un nuevo tiempo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús un nuevo tiempo el diablo no va a poder no va a poder impedir que ninguna oración llegue al trono de Dios y venga una respuesta de parte de él el diablo va a tratar de impedir que vos ores pero una vez que lanzaste la palabra ya no puede atajar nada y quiero que ores con tu pareja ahora y primero los hombres digan en oración frente a su esposa lo que ustedes quieren decir a Dios en este momento y una vez que lo digas esa oración ya es imposible que lo ataje el diablo quiero enseñarte a orar ore los hombres ahora que su esposa escuche su oración porque escuchar la oración de nuestra pareja es escuchar su corazón y y quiero que ahora cuando termine el varón cuando termine sin apuro tenemos unos minutos más la hermana la esposa ore por o no por sino por ella misma o por la relación decí algo delante de Dios que vos querés que llegue a su trono y vuelva en fe no dude en nada dice la rima cuando terminen de orar quiero aunque no haga falta que se digan lo mismo quiero que le digas mi amor perdóname ayúdame crezcamos juntos quiero dejarte ahora uno o dos minutos para que ustedes se digan cosas veo que hay parejas están hablando están abrazados yo me callo un rato solamente una administración cortita pero a los que no no tienen nada que decir se no importa sigan juntos sigan tocándose sigan abrazados sigan sintiendo su cuerpo uno al lado del otro sigan haciéndolo solamente esa administración no se separen aunque sea estén de la mano ni un momento dejen de tocarse aunque estén de la mano aunque sea la mano aleluya aleluya unos minutitos más y vamos a ir nos vamos a ir a estar bien algunos van a ir a cenar otros van a ir a estar en su hogar en su casa algunos pero hay una cosa que sí o sí decirle a tu pareja esta noche estamos juntos no es broma te digo ya así amén quiero que sigan juntos y escuchen esta canción escuchen esta canción escuchen esta letra mirándose a los ojos por favor mírense un pacto aunque le parezca cursi mírense los rostros y díganse dile dile déjame decirte que que cosa que te quiero un pacto gloria a Dios nada tiene más valor si es este amor no se va a romper en el nombre de Jesús no se rompe en el nombre de Jesús no se rompe este es el momento de mirarse y decirse todos juntos que no se rompe déjame decirte déjame decirte gloria a Dios hay un abracito para terminar así una cariz así bien en serio no es una broma yo sé que alguno que era esta no la está tomando el pelo se están riendo no en serio decirle 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 una última cosa antes de orar y de pedir decirle decirle a tu padre mirále mirále como hizo decirle el pastor dijo completen la frase a ver gente esto es un ejercicio espiritual esto es un ejercicio espiritual con la única persona de los 7800 millones que hay en el mundo es con esa persona que tiene enfrente que puede hacer esto hay pocas cosas gente si vamos a ser bíblicos fuera de esto solamente hay pecado dentro de esto hay totalmente santidad pensá esto la gran exclusividad de que esa persona millones de mujeres millones de hombres de todo el mundo pero hay una sola con quien vos podás hacer esto que está haciendo ahora y es con esa persona que tiene enfrentado que tiene